Y finaliza hoy, como decíamos recién en los títulos, la posibilidad de inscribirse a la medianoche para el refuerzo de ingresos, también conocido como el nuevo bono del ANSES. Quienes no pudieron hacerlo todavía o tuvieron alguna dificultad deben ingresar a la página Mi ANSES y así seguir todos los pasos que aparecen en la página para acceder a la posibilidad de tener este refuerzo salarial que tiene como objetivo paliar el efecto de la inflación en los ingresos de los y las trabajadoras informales, de casas particulares y monotributistas de las dos categorías más bajas. Recordemos que es un bono de 18.000 pesos que otorga el gobierno a través del ANSES. El requisito fundamental para saber si le corresponde el pago del refuerzo es lo primero de esta inscripción. Y este mes se va a cobrar la primera cuota, 9.000 pesos, mientras que la segunda se va a pagar en junio. Algo muy importante para todos aquellos que ahora en casa y aquellas dicen, entro a la página Mi ANSES y me inscribo. Importantísimo tener actualizado el contacto en la plataforma ANSES, contacto a través de mail, telefónico, completar la declaración jurada para acreditar la necesidad del bono y cumplir además con los criterios tanto patrimoniales como económicos que requiere la prestación. Recordemos algo muy importante también, a las 2 de la tarde, a la hora 14, terminó la presentación de documentación de manera presencial. Pero repetimos, hasta la medianoche se puede hacer online a través de esta plataforma, Mi ANSES. Estuvimos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires recorriendo las dependencias de ANSES en todo el país, largas filas para acceder a la inscripción. El calendario de pago del refuerzo de ingresos ya está confirmado para este mes, que significa la primera cuota de 9.000. La segunda se pagará en junio. Desde los primeros días de mayo y no, está saturado, totalmente. ¿Y usted está trabajando? Sí, hago changa, sí, hago, pero no tengo trabajo formal, tengo 62 años y ¿qué empresa te va a tomar? Pero no vivo el Estado, pero si el Estado da esta ayuda, bienvenido, no lo voy a despreciar porque soy un trabajador informal. Vengo porque no puedo entrar, se me complica mucho entrar con el celular en la red. Hay que esperar mucho y mientras voy a enviar los datos ya desaparece. Me dice, estoy bloqueada, intente más tarde y bueno, entonces, vengo, es difícil cuando uno no entiende la tecnología. ¿Y qué piensa gastar esta plata? ¿Qué lo va a destinar? Y qué sé yo, comprarme algo que no me pude comprar, ya sea un abrigo, una campera para este invierno. ¿En qué pensás gastar estos 18.000 pesos? Es que no tengo trabajo, estoy alquilando, tengo tres nietos también que mantener, así que me ayuda también, me ayuda. Por otra parte, se informa que quienes aún deban presentar documentación en las oficinas de ANSES o validar su cuenta bancaria en el aplicativo Mi ANSES, tendrán tiempo para hacerlo hasta el martes 10 de mayo.